El motivo de este escrito es pa' pedirte una disculpa Por cada que me enfado contigo y tú no tienes la culpa Cada noche que por mí la pasas triste Que no te hace reír ni el más cómico chiste En ocasiones cuando no te tomo en cuenta o te grito Porque mi carácter revienta Sé que a veces soy bipolar y sé que estoy mal Pero te juro que intento cambiar Porque sé que hay ocasiones que llego a decepcionarte Que no es correcta la manera en que he llegado a tratarte Sin embargo tú sigues aquí aguantando mi carácter Y eso me hace respetarte Muchas veces soy quien te provoca el llanto Y después me arrepiento Y no sabes cuánto tal vez soy muy raro de entender Pero mientras hay amor todo es posible Y eso tú me lo haces ver Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Si algún momento te he llegado a lastimar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Mi amor te juro que eso va a cambiar Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Si algún momento te he llegado a lastimar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Mi amor te juro que eso va a cambiar Yo sé bien que eres fuerte cuando empieza una pelea Y sueltas el llanto cuando termina y te volteas Y me siento culpable Porque a veces me porto como un patán Cuando sé que eres vulnerable Discúlpame por cada conflicto Por cada ocasión en la que te grito O por las veces que te evito Pero en el fondo soy bueno y lo sabes Y para estar completo te necesito Sé que no debes de soportar eso Que mis errores no lo arreglan Ni las flores ni los besos Pero sigues conmigo Y eso te lo agradezco Aunque sé que hay momentos que no lo merezco A lo mejor son pruebas que nos da la vida Que si hay amor una relación no está perdida No importa cuantos problemas haya No voy a dejar que de nuevo de tus ojos una lágrima caiga Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Si algún momento te he llegado a lastimar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Mi amor te juro que eso va a cambiar Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Si algún momento te he llegado a lastimar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Mi amor te juro que eso va a cambiar Mi amor te juro que eso va a cambiar Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Si algún momento te he llegado a lastimar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Ojalá un día a este tipo puedas perdonar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar Voy a ser lo mejor para que no vuelva a pasar